El celular dentro de los recintos penitenciarios no es novedad, pero tener un celular con internet y subir imágenes a redes sociales dentro de la cárcel es un privilegio que tienen muy pocos. Es el caso de Juan, un joven de 24 años que cumple condena desde 2008 por robo con intimidación en el centro penitenciario de San Felipe y aún le quedan cuatro años para cumplir su condena. El reo mantenía una cuenta activa a través de Facebook en el que publicaba sus fotos en distintos sectores de la cárcel, dejando en claro que mantenía un celular con acceso a internet. Dentro de su perfil destacaban sus gustos particulares de un ladrón, donde según el chorear y ganar plata son su debilidad. Además, se considera hincha acérrimo de Universidad de Chile y también especifica que anda en busca de una pretendiente. Eso sí, debe entender su condición de reo, como lo especifica en su Facebook. Luego de conocer la denuncia, el alcaide del recinto, el capitán Felipe Cornejo, explicó que el uso de cámaras fotográficas, el porte de celulares y filmadoras está prohibido dentro del penal, pero es un hecho que lamentablemente ocurre y deben convivir a diario con esta situación. El oficial explicó además que se incautaron muchos artefactos dentro del recinto, sin embargo deben lidiar a diario con los objetos que son arrojados desde el exterior. En tanto, el alcaide Cornejo indicó que los internos que cometen esta falta están sujetos a medidas disciplinarias según el reglamento, que pueden ser aislamiento, suspensión de encomiendas o la prohibición de visitas. ¡Gracias!